El tiempo en el territorio nacional. Gabriela. Vigente este aviso de alerta para la región cordillerana que va desde Mendoza hasta Jujuy por vientos intensos, hasta 90 kilómetros por hora, además con algunas ráfagas y viento blanco. Las condiciones meteorológicas seguirán inestables en la región de Cuyo a lo largo de la región cordillerana, tiempo inestable en la provincia de San Luis y el mal tiempo también se va a concentrar en el centro-este del noroeste argentino, allí con algunas precipitaciones. Las lluvias se extenderán hacia el norte del litoral, llegarán en forma de tormentas a partir de la tarde o noche del día viernes. En la zona central, estas mismas lluvias también van a llegar al sur del litoral, norte de la provincia de Buenos Aires, las más intensas en el norte de Buenos Aires a partir de la noche. En el resto de la zona centro-este, las condiciones meteorológicas serán de nubosidad variable y el viento que cambiará al sector sur. Por último, en el sur argentino sigue inestable a lo largo de toda la región cordillerana, también en el extremo sur, con mañanas bastante frías, mínimas de 0 a 2 grados. En el norte, aumentos temporarios de nubosidad y lo más importante, el viento fuerte que soplará del sector oeste. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, muchas gracias a Gaby, a ustedes por supuesto por estar allí. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche. Que la pasen muy bien.